Hola People! Soy Amanda. Hola People! Hoy estamos haciendo un video de gimnasia. Hoy vamos a hacer... Hoy vamos a hacer... un guac guac. En el bridge. Bien, People! ¡Hay! ¡Begas! Estoy haciendo la cola. A mi no me importa si me queda mal. Ya People! Ya me voy a recoger acá abajo. No! Y me veo como una loca. Ya casi vamos a terminar. Ahora necesitamos comprar spray. Me encanta este spray. Amo este spray. Me quedo bien. Me quedo bien. ¡Tarán! Me quedo bien, verdad? Me quedo bien. Bien, Hans James. Ahora necesitamos hacer un... 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 Ahora vamos a hacer todas las cosas que no he hecho para caminar, ok? Gracias por ver el video.